Es un evento que consideramos muy importante para la federación, el consejo por eso ha decidido realizar el primer encuentro de comité de cooperativas. Entonces que está abierto a todo, se aclaró bien, sin costo y abierto a todas las personas que quieran participar de este evento. Entonces estamos muy contentos y lo que se busca es principalmente la educación. La educación es la base de todo, de cualquier emprendimiento, si uno está preparado, si uno está educado. Y en ese sentido, el dirigente principalmente tiene que conocer lo que es la esencia del cooperativismo para que pueda cumplir bien ese rol que le compete como dirigente. Y aparte de eso, muy bien, la pregunta del periodista, el amigo, no me acuerdo su nombre, el objetivo principal es educar a los socios. El objetivo principal de este tipo de encuentro es educar a los socios para que sepan a qué clase de organización pertenecen y lo importante que es para la sociedad el trabajo de los cooperativistas. Se había mencionado, presidente, que no solamente cooperativas base que conforman la FECOMUL van a ser orientados o van a poder participar en este primer encuentro. Asimismo, por eso le agradecemos al comisario, no es la FECOSOL, en pleno está apoyando. Acá, yo lo que visualizo también, el Consejo ha visualizado, es la integración. Yo creo que si nosotros estamos integrados, podemos lograr muchas cosas a favor del ciudadano paraguayo. Se habla de ir mejorando la calidad de vida. Lo que se busca principalmente, el modelo cooperativo lo que busca es mejorar la calidad de vida de las personas. Y la base de todo está en nuestra formación, nuestra preparación y la educación es fundamental. Una pequeña pausa y ya volvemos con más Descubriendo el País. Saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan. No se muevan.